Aplausos Ese aplauso sea para esa sonora santanera que está en el cielo que ya nomás están esperando a este greñudo para empezar a trabajar allá arriba Les digo, no, 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 protéguenme tu ratito gozar a toda esta gente tan preciosa que tanto nos ha dado y nos sigue dando a los que estamos vivos y nos recuerdos esto es lo que le voy a hacer más de 45 años y dice así ¡Óralo! ¡Adiós! 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 Gracias.